Para dormir y para tranquilizarme me negaba en rotundo a tomar medicación, entonces lo pasé como buenamente pude. Habían días que me salía prácticamente sin ropa al balcón cuando estábamos a menos 15 grados. ¡Wow! Me emociona. Me emociona mucho recordar esto. Y me sentaba en una silla a que me diera al aire.